Quisiera gritarle al mundo Que nos queremos Quisiera decirle a todos Que así será Pero el amor que nos damos Ya tiene dueño Y algunos nos lo critican Por ilegal Si alguien nos castigara Por lo que hacemos Aceptaremos la pena Pues que más da Pero antes de ser juzgado Quiero que sepas Que nuestro amor es tan puro Como el que más Si mi Dios bien lo sabe Que no he de renunciar A este amor que es tan grande Aunque no sea legal Mejor nos vamos muy lejos Donde ni el viento Pueda truncar nuestra dicha Y felicidad Nos brindaremos cariño A tiempo completo Para lograr nuestro sueño Y no despertar Y no despertar Si mi Dios bien lo sabe Que no he de renunciar Que no he de renunciar A este amor que es tan grande Aunque no sea legal Aunque no sea legal A este amor que es tan grande Aunque no sea legal Aunque no sea legal Aunque no sea legal